Bienvenido, bienvenida, ¿cómo estás Dilo? ¿Qué tal? Te voy a ayudar a relajar para que tengas un descanso completo, y un sueño profundo. Espero que disfrutes, si es así dale un like, suscríbete, antes de meterte en la camita, estira tu cueca, eso es, despedida todos los músculos, ponte incómodo, y atiquilar por favor, te voy a acompañar, ríe de tus ojos, ponte incómodo, y respira por ahí, deshalando lento, 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 y en el cuerpo, cuente esa postura, adami, comporre, ríe de tus ojos, atiquilar, como te expiras, para atrás, reposo, eso es, y salga de espacio, suelta los hombros, eso es definitiva por la paz, suelta la presión de tus dientes, muy bien, ahora estas mas relajado, profundo por la nariz, y el suelo de la nariz intensity en la nariz, y la nariz, y las intensidad de ti mismo, eso es si séis movimento de la espada que deja en la cabeza en la cabeza en la cabeza a los ríos en el bosque y a los ríos en la cabeza Vamos a meditación, y coger más aire en la inhalación, y su arida, como lo de suelis, 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 o consola, ua, que suelis, como lo de sueleis, como respiración, con toda tensión y preocupación. No quieras que se espalda, es una cálida sensorial, agradable, te relaja, 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 movimientos solos, está solos, tranquila, tranquila, juje, apag code, como ya venido a su vida, para acompañar a tu, a su juventud, a su juventud, a su juventud, a su juventud, a su juventud medio, a su juventud. y lo que tienes que más cada vez más y más y más tranquila, tranquila ahora todo lo que quiero aportar y escucha con el dedo y ahora preparo agua de la piel y ahora se va a ser muy bien y ahora se va a ser muy bien y ahora se va a ser muy bien tres siete tres diez y ahora ven nuele 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 diez tus sueños son alegrados y cantos, seguí llegando y llegando a todas tus pies, seguís en el profundo relax, siete, tres, las camas, ocho, escasas, ocho, estado, todas las camas, ocho, escasas, ocho, escasas, ocho, escasas, ocho, escasas, ocho, escasas, ocho, escasas, ocho, escasas. Y estas es muchísimo en el profundo relax, senakasas, y sensasas, ocho, escasas, y escasas. te elevas un poco a poco al menos a los sueños completamente livian y profundo, calmo, en el absoluto, relaja, relaja, relaja ahora que estás, más relajada, apuntito ya, me rendiste al percaso, te voy a dar un besito en las noches gracias 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 gracias